Hola que tal, soy una de las películas más esperadas de este año Suicide Squad o Escuadrón Suicida Comencemos Dirigida por David Ayer Protagonizada por Will Smith Jared Leto Margot Robbie Joel Kinnaman Jay Kourtney Adewid Akenov Karen Fukuhara Jay Hernandez Adam Beach Viola Davis Kyra Deleving Amanda Wheeler es la oficial de inteligencia de los Estados Unidos Ella decide formar un grupo para hacer operaciones encubiertas Dicho grupo estará formado por los criminales más peligrosos Esos criminales tienen unas características especiales Algunos incluso tienen poderes ¿Qué fue lo que pasó con Suicide Squad? Eso fue lo que me pregunté al salir del cine Bueno analicemos parte por parte Una de las cosas que me gustó fue al inicio la descripción de los personajes Acompañado con la banda sonora Canciones de rock de los 70s, 80s Que me gustó mucho Cuando vi los trailers de la película Me imaginé muchas cosas de los personajes Nos resultaron así Comencemos con el primer personaje importante El Joker Según la promoción de la película Nos prevendieron a un personaje que sería el villano principal de la película O por lo menos eso aparentaba Pues en la película no es así Ya que el Joker es el villano secundario Y además tiene muy poco protagonismo y aparición durante la película Un Joker muy enamorado Y que puede hacer muchas cosas por el amor Muchas locuras No puedo cuestionar la actuación de Jared Leto Porque lamentablemente el guión proporcionado a este personaje No pudo explotar al personaje y al actor Personalmente yo esperaba mucho de este personaje Quedé algo decepcionado por el guión del personaje No por el actor, ni la actuación, ni la caracterización Debido a esta cuestión Para mí sigue siendo el mejor Joker Hasta el momento el que fue interpretado por Heath Ledger Harley Quinn Otro personaje que nos prevendieron durante la promoción de la película Tenía que ser uno de los personajes principales Y sí, fue así Una chica muy sensual, muy atrevida, muy loca Pero a momentos no me gustaban sus actitudes infantiles Hubieron algunos detalles durante las peleas con este personaje Que fueron algo exageradas Pero no te voy a dar detalles por cuestión de spoiler Pero sí, Margot Robbie realmente interpretó muy bien este personaje Pasemos a otro personaje, Deadshot Pensaba que este personaje no iba a tener tanto protagonismo Suntó que es uno de los más importantes Que incluso resulta ser uno de los líderes del escuadrón Y Will Smith es Will Smith Una gran actuación, sin duda Me gustó mucho este personaje Enchantress No pensaba que este personaje estuviera entre los más importantes de la película Cara hace muy buen trabajo en la actuación En la interpretación de este personaje Pero nuevamente vi falencias en el guión Ya que hay muchas cosas predecibles en lo que va a hacer En sus actitudes Muchas cosas que ya vimos en muchas películas Las escenas típicas que hacen los villanos Para hacer sus maldades y demás cosas Bueno, estos serían los cuatro personajes más importantes Del escuadrón suicida El resto de los personajes están como Como una especie de relleno Ya que tienen un poco protagonismo Pero sí puedo rescatar algunos de ellos En algún momento de la película Tienen una aparición interesante Como es el caso de Diablo Que me pareció bastante interesante Su historia Sus antecedentes Y todos esos detalles que se muestran en la película Amanda Waller Es la típica mujer comprometida con su trabajo Y que quiere hacer las cosas bien como sea El guión de este personaje me pareció muy bueno Y la actuación espectacular de Viola Hablando en general de la historia de la película No me convenció La edición también me pareció un poco simple Por ejemplo, durante la película Se produce un ataque del villano principal Muy importante en el centro de la ciudad Y obviamente esto va a producir un caos Muy importante en la población Lo cual se pudo haber reflejado esa parte De una manera mejor Es como no estuviera sucediendo nada en ese momento Ya si hay algunos detalles Que no me gustaron de la película Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir De Suicide Squad Entonces te voy a dar mi calificación Sobre 10 puntos Y es de 7.5 Sin duda esperaba mucho más de esta película Un mejor guión Una mejor historia Un mejor complemento de los personajes Y su protagonismo en cada momento de la historia Pero no es una película mala Es aceptable para ir a verla Es recomendable Y como te dije en una ocasión Todos tenemos una diferente opinión Quizás tu opinión es diferente a la mía Así es que sería bueno que le vayas a ver Y que me comentes aquí abajo Que te pareció Si estás de acuerdo con mi calificación Para esta película O tú le darías una mejor calificación O quizás una peor calificación Esta semana pasada Llegamos a los 100 suscriptores Estoy muy agradecido a ustedes Por seguirme Somos pocos Pero los mejores Sin duda Como siempre Ya sabes Si quieres ver más videos No te olvides de suscribirte al canal Seguirme en las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y todo el resto de las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau